Vivimos en la cultura, por no decir en la obsesión, por no decir en la monomanía de los selfies. Pareciera que el mundo existe para ser fotografiado y fotografiado con nosotros en primer plano, ¿verdad? No es que las cosas estén ahí y que de vez en cuando tomemos una foto, no. El mundo se configuró, todo él, para que nosotros le tomamos una foto. Dócilmente se configuró para que nosotros le tomemos una foto. Pero las fotos plantean esta paradoja, señores. Cuando uno llega frente a la Catedral de Notre Dame, por ejemplo, encuentra rebaños, rebaños de japoneses y de chinos con sus diminutos adminículos de camaritas cada vez más diminutas robándose la Catedral a punto de fotos. Las personas ya no viven el momento, no viven el ser, el mero gozo de estar en presencia de la Catedral más bella del mundo. No viven el ik et nunc, el aquíhora, el presente. No lo viven porque la obsesión de la foto los priva de vivir el presente. Entonces, la foto se convierte en una paradójica preservación de algo nunca vivido. ¿Qué van a preservar puesto que no lo vivieron? ¿Qué van a preservar en una foto puesto que nunca estuvieron ahí? Porque mientras estuvieron ahí, estuvieron obsesionados con las fotos. Entonces, viven siempre en diferido. Viven siempre para llegar, sacar la foto y después verla. Viven el gozo de la Catedral de Notre Dame desde la pérdida, desde la ausencia, desde el pasado. Lo cual supone siempre un estar fuera del momento presente. Tenemos que volver a una cultura del momento presente. Reaprender esto, amigos, que debería ser lo más sencillo del mundo. Ser en el momento y en el lugar actual. Hola. 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 Gracias.